Amigos, vamos a un barcoito, pero vamos a hacer un silencio. Me callan así para abandonar, sólo son para que hice. ¡Ay, machín, que me ayudo! ¿Qué tal si cocamos? ¡Ay, machín! Esta es la ciudad. Desde dentro yo no sé qué es, a una ciudad. Creo que no sé qué es, pero creo que me voy a quedar. Solo la música y no tanto la pantalla. No tengo no voy a correr. No tengo. No tengo. Ay, es destruido. ¿Qué? Ser un mini auto es muy exagerado. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. ¿Y qué hace? ¡Destrozan la ciudad completa! ¿Eran los cielos? ¡Ay, si erran los cielos! Me preguntan por qué, ¿por qué estoy aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, si no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no quiere! ¡No, no, no! ¡Entrar en las cenizas! ¡No, no puedo ser morir! ¡No, no puedo ser morir! ¡Ay, suena! ¡Que caballera así! ¡No, no puedo ser morir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Estos juegos son muy baneados No quiero bañar nadie No se ve de roble Ah el teatrino Un juego Un juego Un juego ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso no hay religión? Uh... Ah, esto no es una ciudad ¿Qué es? 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 ¡Gracias!